Oh, 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 Buster, G5, G5 Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren, que es lo que viene pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te deja llevar Duro, todos los volcaciones ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla hasta para la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, alguien en carro, motoras y limusina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Aquí yo soy de los mejores, no que me adores, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' las gatas de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores, que se me pare, que lo que viene es pa' que le de. Duro, mamita yo sé que tú no te me va a quitar, Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, Duro. Todo lo que quieres ella sale a vacilar, Duro, mi gata no puede cambiar porque, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Oh, 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 oh